Hoy sí vamos a terminar el huerto, ya hemos dicho que queríamos construir un huerto en casa anda muy de moda ahorita eso, entonces lo vamos a hacer pero pues tenemos que tomar las medidas tanto de las maderas como del lugar donde va a ser entonces a medir a darle no me tomé un fe a mi ¿por qué? el otro día porque yo empecé a hacerlo ahí están las medidas que hizo ¿eh? ah sí, tato ¿qué? ¿qué compadre? ¿qué va a quedar? aquí vamos a hacer dos maceteras, dos cuadritos y lo vamos a utilizar para... ahorita vamos a sembrar cosas que se van a dar más en este tiempo ¿no? porque como empieza el calor vamos a meterle como tipo tubérculos, tipo rábanos, papas, zanahoria papas no, zanahoria y manzanilla la manzanilla para el té para que se me relaje el muñeco ¿qué padre? posee madera reciclable compadre si fuera buena no la usáramos para el jardín hubiéramos hecho una cocina entonces la queramos barata a ver compadre, ayúdeme o cara barata, es que no puede usar madera buena para hacer una huerta tiene que aguantar pero puedes usar madera reciclable estas tablas las estamos utilizando juntas porque son las que se me dejaron más en el tamaño miden 2.46 cada una entonces vamos a dejar de largo 1.60 y así de lo ancho 86 centímetros pues aquí está el 1.86 ya tenemos aquí la escuadra marcada porque esta línea así está en derecha ahí va el corte esperemos y te salga derecho la estreca es derecho, cómo no? vamos a calar la de pila compadre ¿quieres? ¿cómo la ven? a ver yo lo tengo este de la patita para recargar ahí va estas ya quedaron entonces haremos que hacerla en la comodidad más o menos en donde a qué altura la queremos que como después tenemos planes para hacer otras cosas aquí vamos a utilizar esta a una altura considerable para que no nos llegue a estorbar en ese caso y también tenemos que cuidar que no toquen nuestras plantas entonces vamos a dejar un poquito más para acá y por dentro hay una de estas y la otra por acá y la otra por allá a ver, me ayuda quieren descansar las dos y así es como van a caer nuestros martinos se mira chiquita pero si van a caber muchas cosas no, es que si caben de que caben, caben la vamos a frecciar un poquito así y esto la vamos a chilear pum 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 y la vamos a trabajar para que no se lo dañe rápido la madera estamos echándole aceite el inés hervido este es para protegerlo de la humedad y todo eso entonces es como cuando le he hecho aceite de carne y todo eso pero este es más amigable con las plantas que vamos a poner entonces aquí ya le echamos de este lado pero por qué le está echando la punta nomás porque es donde se junta pues es donde está la punta y después lo vamos a barnizar todo como allá y lo vamos a atornillar son torneos de de 4 pulgadas de 4 de 3 pulgadas de 3 pulgadas porque usamos madera de 2 pulgadas ahí está el cuate ahí lo ponía chileando ya y yo voy a seguir atrás y aquí lo tengo pues padre pero qué pasa todo lo va a barnizar compadre todo todo para que se proteja por dentro por fuera y las caras que van para abajo ahí así sí ¿cuántas pasadas lleva esto? una pasada pero tenemos que estar haciendo 24 horas un día completo porque la vamos a dejar la vamos a dejar esta ya lista barnizada y al día siguiente mañana vamos a continuar haciendo lo que sigue dijo López hubo cambios pero pues también tenemos que hacer la papa ya están listas las maderas ya quedaron bien las aceitadas entonces ahora sí acomodarlas para empezar a trabajar y a cocinar y a cocinar ¿cómo anda el rollo? aquí andamos pegando pero aquí andamos tiene que quedar todo ya que para esperar la lluvia para no gastar agua está nublado está nublado así va ahí siempre ah y eso compa cuate es que estamos pensando esta tierra esta es muy dura si y para que si lleva a sembrar zanahoria para que esté blando para que va derecho para que se pegue así hasta ahí llega sale enana mire así mire ¿qué compa Abel? vamos a preparar la papita vamos a hacer primero una rica salsita y vamos a poner a calentar los fríjoles unos fríjoles de la olla se las voy a poner para acá aquí para que le pegue la lombra y vamos a a picar cebollita chile y tomate para una rica salsita para el desayuno ya va pintando bien la cosa y con hambre se toca más pero ahí con la barra ni hambre da ¿qué? ¿qué van a hacer? ahorita va a ver el desayuno compa Abel no va a sorprender porque si lo haces abóndiga no puedo hacer abóndiga si lo haces abóndiga el cuate no lo ha visto compadre yo digo que se fue porque nos propusimos a trabajar mucho y no está la comida le sacatea al trabajo no te veo vamos a echarle la cebollita y el chile primero puro juego y nada de trabajo puro juego ahí se calentó en breve no pues que ya tenía ratito en la lumbre bueno va a ser como una salsita bandera nada más que esto no trae cebolla blanca esto trae cebolla morada primero se echa siempre una salsa que hay que echarse primero que va en el sartén se echa primero el chile y la cebolla ok ahí se sufrió un poquito ahora si le agregamos el tomatito al cien no compa abel y de una vez espérame de una vez ahí la sal ok para que agarre sal para que agarre la sal si no no la va a agarrar ¿qué? ¿no es? ahí llegó el lacerrín ¿sí? la salecita con el julas ¿qué rollo compa cuate ahí quedó? ya lo pensé por lo bien ah lo que picó pues sí pero para que no se saca lo que se da humedado para abajo mire 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 que es bonita ¿y esto es lo que le va a echar? agarrado una capeta de serrín no se van a dar un nuevo hermano va a ver ah bueno vamos la pala compadre por favor ¿la qué? la pala ¿sí o la volteamos con la mano? no, así está mejor va a quedar más chino este lo arrimamos más porque va a tirar por el medio este se rompió se va a romper ¿qué es lo que está quedando? oiga y eso le ha de ayudar mucho como abono como abono le sirve cuando se moja mire mire mi mamá tiene allá un calentito mi mamá cuando se come un limón sí lo echa en el serrín no sé si le echa el vinagero porque está agua y lo tapa con un nule al otro día lo abre y ya está la matita nace entonces eso podemos hacer con la fruta que traía ahorita que era que guayaba guayaba rayal eso podemos hacer que nos ayude a hacer unos injertos de árbol no, está fuerte está fuerte el olor ¿verdad? si, el último trimestre se tocó yo ¿de qué serie? es el aserrín es el pino hey, tiene que ir bien cuajado de aserrín con poco aquí sí es que esto se va a volver se hace como tierra se va empaquetado otra vez va para abajo mire, si no me piso mire y se nota y hay no, pues sí pero si pisa a Abel no vamos a poner a freír tortillitas ¿por qué? porque un buen desayuno tienen que haber unas tortillitas fritas vamos a hacer huevos montados es todo a darle ya la salsa ya quedó los frijolitos ya están bien calientes y el agua para café ya está calentándose eso va a quedar esto en cuanto se caliente el aceite va para dentro las tortillas aquí ya pinta tortilla, jamón y huevos ya me imagino lo que va a hacer claro jamón con huevos jamón con salsa jamón con salsa no me refleja que machín quedó aquí ¿cómo lo ves? así es sigue lo bueno muchos cuando hacen jardines así muchos echan agua para que se sienten pero nosotros estamos esperando el agua de Tata Chuy si va a llover si va a llover sigue lo bueno mire echarle tierra su mamá siempre ha tenido muchos jardines entonces ya le ha enseñado varios tips y varios trucos no mi mamá es buena para mi mamá te hagan una semilla de lo que sea y se le hace la bolsa y en tres días ya te la la siembra y ya sabe que va a hacer va a llover van a echarle tierra pero despacito para que no me llene de fuego la comida esto es para que miren como todo el arroyo ¿hasta donde va a ir de tierra? primero la comida y despues el trabajo ¿hasta donde va? más o menos las voy a echar todas ok todas las que quepen en el cuadro casi hasta arriba un dedo abajo casi hasta arriba más o menos y le digo por 3 o 4 y van las tortillas ¿está abrándose ahí? usted está en tele si se puede de a dos me gusta ¿cómo es la vacacion de me gusta tener dedos? ¿qué? ¿cómo es la vacacion de me gusta tener dedos? si, me gusta tener dedos para no andar batallando jajajaja cuando nada me dice adiós plaza ya me está esperando las tortillitas ya quedaron y vamos a echar unos jamoncitos ahorita vamos a sacar los jamoncitos y vamos a echar los huevos es todo para que estén agua mire agua, agua, agua se quema compadre jajaja ¿cómo brinca ese jamón más? brinca más que el cuate cuando anda todavía se lo va a dorar todo lo vamos a dorar ya quedó lleno ahora sí mire que voy a ir pecando sigue lo bueno es que esto mire por eso está mire ahorita pues le voy a echar unas 4 rajitas de rábanos de rábanos pero que más le puede echar aquí de rábanos mire saquenlos todos aquí tenemos rábanos rábanos que es muy baquetón muy baquetón este este si lo planto ahorita va a ver en 4 días ya está verde ya está este este es más baquetón ¿qué es? esto es el espárrago lo siembra ya 4 años, 3 años los tacos echando eso no y también tenemos los calientes que vienen siendo pero muchas gracias mire por ejemplo también sirve para jardinería mire esa ya nomás se pusieron ahí si mire así chiquita o grande mire órale mire para que mire como como se miraría como se miraría no hay aquí aquí dentro pero porque aquí voy a sembrar así mire tratamos mire o sea si quisieran ahí estuviera ya listo el jardín ahora vamos sigue lo bueno mire ahora si va a sembrar cupocuate mire 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 esa es la medida la medida ¿qué es la medida? los cuernos mire ¿por qué cuernos? porque mire mire pato rayita mire ahora si a sembrar rábano cupocuate en una semana en menos de una semana en menos de una semana ya va a estar listo mire 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 ay me canso mire 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 ya está sembrado vamos a taparla y de ahí regala cada 4 o 5 días no más pero un riego leve un riego sin chiste y ya va a estar y ya va a estar va casi por encima esa semilla mire ahí está un huerto pequeño otra opción a servir va un huevo en cada tortilla el cuate dijo que no me ha querido dos huevos pero dos huevos no me lo manda ¿cuántos cupocuate? huevos pero como un litro de frijoles jajaja ya vieron platitos vieron platitos le caben mucho le gusta el desayuno con frijoles ay padre mire me salto un poco más a ver ¿cuál es el mío? ese ¿aquí que le falta? la salsa está muy que peglo es que trabaje mucho ¿el agua sirvió compa? yo me voy a ir sirviendo un poco el agua ya ha servido nada más que esta caliente mire coffee, coffee, coffee para que te quede ¿es leche o si leche? ¿no hay leche? ¿también quiere? si ¿es leche? no ahi le va toma que hay leche allá que vende falta la vaca falta la vaca los quesos a ver te sirvo agua mire no por favor ahorita no gracias yo primero le voy a hacer desayuno porque estaban chambeando ustedes estaba que? chambeando haciendo como que chambeaba no trabajado mire después va a querer rabano va a decir eh pero pues yo también ayude tan bueno compro cuesta calidad vea a ver un 10 pues ahi esta el desayuno unos montaditos unos montaditos unos montaditos y la huerta ya esta lista unos montaditos y la huerta ya esta lista ya esta ya esta ya esta